Las Mises del Top Ten Ay Dios mío, me da algo Ay, Pepo, por favor, tranquilo Ay, me están dando unas náuncias Puerto Rico entró en el Top Ten Entramos en el Top Ten, entramos en el Top Ten, Melcocha Las Mises del Top Five Un vaso, un vaso de agua Un vaso, traeme un vaso Traeme un vaso de agua Tranquilízate, Luis, que te va a dar algo y a mí también Ay, yo no puedo con esto, escucha Gracias, gracias Puerto Rico entró en el Top Five Entró, ja, puñeta Entró Las Mises del Top Three Yo siento que me voy a vomitar Tengo un infarto, ahí viene Esto es mucho Ay, 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 ay Ay, ay, ay Puerto Rico se colgó en el Top Three No quiero ver, a nadie quiero ver A nadie, ni a ti, ni a Pepo A nadie quiero ver A nadie Esto es culpa de Carmen Yulín Y que tiene que ver Yulín en esto Yo no entiendo No 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 ¡Gracias!